Alianza Lima se jugará la que puede ser su última chance de seguir compitiendo a nivel internacional cuando reciba este miércoles 18 de mayo al Fortaleza de Brasil. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Lima desde las 9 de la noche hora de Perú. La escuadra victoriana no tiene mayor margen de error, ya que solo el triunfo mantendrá vivas sus esperanzas de clasificar a la Copa Sudamericana. Otro resultado le significará su eliminación a falta de una jornada para que culmine esta fase de grupos. Alianza Lima llega respaldado por los buenos resultados conseguidos en la Liga 1, en donde acumula 6 victorias consecutivas. Asimismo, en su última presentación en la Copa Libertadores, logró un meritorio empate ante Colo Colo en Lima. Los aliancistas no presentan mayores problemas para armar su once titular. La única baja es la del suspendido Aldair Rodríguez. Luego de ello, el técnico Carlos Bustos dispondrá de toda su galera futbolística. Para Alianza Lima también es importante el ganar para acabar con la sequía de triunfos a nivel internacional. Hasta ahora solo han sumado un punto y se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones de su respectivo grupo. El partido es de pronóstico reservado, con un ligero favoritismo para Fortaleza, que necesita de un punto para asegurar por lo menos la Copa Sudamericana. Sin embargo, los brasileños no gozan de un buen momento futbolístico al ubicarse entre los últimos lugares en su torneo doméstico.